Sí, mira, nosotros tenemos las dos carreras con una inserción laboral muy buena. Ahora no tenemos datos exactos, pero hace un año yo he hecho datos, he hecho análisis de cómo se insertan los chicos en el ámbito laboral y teníamos un porcentaje altísimo de inserción laboral, específicamente en las actividades que tengan que ver con las carreras que nosotros tenemos, específicamente trabajando en empresas de todo tipo, porque tanto analista administrativo como comercio internacional, transporte y logística, la idea es que los chicos se inserten en actividades de empresas privadas, pero también pueden insertarse en algunas instituciones, ya sea también públicas o privadas, como por ejemplo, últimamente tenemos exalumnos que se han insertado en instituciones escolares, tanto de acá a Apóstoles como de Posadas también, así que estamos muy contentos con eso y eso hace también que los alumnos de la escuela secundaria pregunten mucho por la carrera, se interesen mucho, aparte es una carrera de tres años y lo más importante de todo que es gratuita, o sea, nosotros no tenemos ningún tipo de arancelamiento, el alumno tiene que venir nada más y estudiar, eso es un punto a favor que tenemos. Y en cuanto al perfil académico, aquel empresario, aquel que esté del otro lado, digamos, mirando, ¿qué es lo que ofrecen con el egresado de estas carreras? Mira, nosotros tenemos en las carreras también una especie de pasantía en el último año y ahí ya las empresas van viendo el perfil que tiene nuestro egresado, la capacitación que tiene, las aptitudes que tiene, y muchos de los chicos que comienzan haciendo una pasantía, muchas veces cortada la pasantía porque según la ley nacional, cuando el chico es contratado por la empresa, la pasantía se corta y ya queda efectivo en las empresas, o sea que ahí ya el empresario va sabiendo más o menos qué hace el alumno. Hay alumnos que saben mucho la parte de liquidación de sueldo, la parte de costo, la parte de insumos, y en cuanto a comercio internacional, ustedes sabrán que Misiones es una provincia netamente transportista, todos los productos de Misiones se transportan a través de camiones, todavía no tenemos el transporte por las vías hídricas que se están haciendo, pero bueno, próximamente, si Dios quiere, el puerto de Posada empieza a operar, estos chicos van a tener una mayor inserción, un lugar más para ir a trabajar, y bueno, ellos también asesoran a todo lo que tenga que ver con las empresas de transporte, haciendo las guías, haciendo las cartas de porte, y todo lo que tenga que ver con el transporte en la provincia. ¿Cómo respondió en términos de pandemia en cuanto a lo virtual, y sobre todo a los dispositivos tecnológicos, a la tecnología aplicada a la educación en ambas carreras para transitar la pandemia? Sí, nosotros en principio, como todos, nos agarró desprevenido, pero tenemos un equipo docente muy bueno en cuanto a lo que tenga que ver con la tecnología, y bueno, nos ayudaron y ayudaron a los alumnos también, se han creado diferentes aulas, diferentes tipos de trabajos, y los chicos han respondido muy bien. Este año volvimos a la presencialidad, el primer cuatrimestre con dos burbujas, ya en el segundo cuatrimestre arrancamos con los chicos completos en las aulas, en los cursos, y bueno, estamos trabajando dual, o sea, bimodal, en forma presencial y en forma virtual, en algunos casos, que hay chicos que, de verdad, que tienen algún tipo de enfermedades, que no pueden venir a la presencialidad, lo están haciendo desde la virtualidad, que son mínimos, pero bueno, estamos trabajando y saliendo adelante entre todos juntos, que esa es la idea. ¡Gracias!